Martín Sí, ¿verdad, Martín? Sí, ¿verdad, Martín? Pueblo colmar una noche después de un concierto Tú reinabas detrás de la barra del único bar que vimos abierto Cántame una canción al oído y te pongo cubata Con una condición que me dejes abierto el balcón de tus ojos de gata Loco por conocer los secretos de mi dormitorio Esa noche canté al piano del amanecer todo mi repertorio Los clientes del par, uno a uno, se fueron marchando Tú saliste a cerrar, yo me dije, cuidado, chaval, te estás enamorando Luego todo pasó, de repente, mi dedo en tu espalda Dibujo un corazón Y mi mano te correspondió debajo de tu falda Caminando a las terras desagües en cada parola Era un pueblo con mar, yo quería dormir contigo y tú no querías dormir sola Y nos dieron las diez y las once Y nos dieron las diez y las once Y nos dieron las diez y las once Y las tres Y en tu luz a la noche eterno se encontró la luna Nos dijimos adiós, ojalá Que volvamos a vernos El verano acabó El verano acabó El otoño duró lo que tarda en llegar El invierno Y a tu pueblo al azar Otra vez El verano siguiente Me llevo ahí al final Que el concierto me puse a buscar Tu cara entre la gente Y no haya quien de ti me hiciera Ni media palabra Parecía como si Me quisiera casar el destino Una broma Cobra No había nadie detrás De la vaga Del otro verano Si en lugar de tu mar Me encontré una sucursal De un banco hispanoamericano Me moría, vengué A pedradas Contra los cristales Sé que no lo soñé Protestaba mientras me posaban Los municipales En mi declaración Alegué Que llevaba tres copas Y empecé esa canción En el cuarto donde aquella vez Se quitaba la ropa Y nos dieron las diez y las once Las doce y la una Y las dos y las tres Y desnudos a la noche Eterno se encontró la luna Y nos dieron las diez y las once Las doce y la una Y las dos y las tres Y desnudos a la noche Eterno se encontró la luna Y ahí se acabó el concierto Gracias Se acabó el chorrito Muy bien Muy bien El triunfo Así La servidora ¡Aplausos!